¡Pegue! 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 Ayer estaba echándole casi, ¿yo qué les voy a decir? ¡Estos maricas! Ya les he dicho todo técnicamente, tácticamente, pues ya más o menos la tenemos clara. Y pues, más allá de todo, hoy la invitación es a sentir el equipo. Tale me mandó desde la semana pasada los videos, los vi varias veces. Que vi en los videos, es más o menos como grandes rasgos. Defensivamente somos un equipo muy ordenado. Y no llegamos, mucho, pero no nos llegaron. ¡Pilas! Estoy consciente de cómo bajo mi equipo parado cuando juego con límites. ¡Pegue! ¡Vale, Óscar! ¡Dale, dale! ¡Muy bien, muy bien un poquito! ¡Bien, bien! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Ale cruz, dale cruz! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Sté Koz! ¡Tieno a poco lo primero! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos a Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, Oscar! ¡Dale, Oscar! ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, dale, Oscar! ¡Dale, dale, Oscar! ¡No! ¡Bout to be 46 years old! ¡Dale, dale, Oscar! ¡Talking about! I'ma call it Trick Trick! You sound like a bitch, bitch! Man up and handle your shit! Mad about something I said in 2012 Took you 6 years in a surprise album Just to come with a diss All I need to get it We know that you're the greatest rapper of all life I believe all you do is read the dictionary and stay inside Fuck rap god, I'm the rap devil Come a bare face with a black shovel Like the Armageddon When the smoke settles His body next to his instrumental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La banda, la banda, la banda Buena Molo, buena Molo Sí, sí, sí Buena Molo Vaya, vaya Vaya Oscar La primera Está solo Está solo Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste, Juanjo? Se ve na Va, vale Puta Molo 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 Vamos Basta Stefano Basta Basta ¡Vamos! Dale Vamos Fasame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, sigue! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Buena, buena! ¡Ey, madre! ¡Gracias, dale! ¡Ey, profe! ¡Es que no cobran nada para acá, ¿no? ¡Gracias! 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 Al finalizar este tipo de videos, les vamos a estar mostrando las métricas de los entrenadores para que puedan ver aquí en la zona. Nos gusta practicar lo que predicamos. Hasta la próxima.